Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Una vez más con todos vosotros, Ramón Bravo. En este capítulo vamos a personalizar la crema base tipo B que empezamos a elaborar en el capítulo anterior. A partir de esta, a partir de la crema base tipo B, vamos a elaborar una muestra de crema de manos y otra muestra de crema facial para pieles mixtas. ¿Te apuntas? Bienvenidos al curso de cosmética. En el capítulo anterior comenzamos a elaborar la crema base tipo B. Recordad que había que esperar 24 horas a que la crema se enfriase. Ya han transcurrido las 24 horas. Acordaros que la crema base tipo B partía de la tipo A, a la cual añadimos aloe vera en forma de gel, añadimos un humectante, la gliterina vegetal y un activo altamente emoliente y nutritivo, la manteca de karité. Ha llegado el momento de personalizar la crema base tipo B. A partir de esta, vamos a elaborar crema de manos y crema hidratante para pieles mixtas. Voy a comenzar por la crema de manos. La fórmula es la siguiente. En 50 gramos de esta crema base, lo que vendría a ser el típico tarro de cosmética, como por ejemplo este, vamos a añadir como antioxidante 3 gotas de vitamina E. Y como agente conservador vamos a utilizar dos ingredientes. El extracto de semilla de pomelo y el aceite esencial del árbol del té. Serán 12 gotas de extracto de semilla de pomelo y 2 gotas de aceite esencial de árbol del té. Recordad que ya lo dije en el capítulo 3, que aquellas personas alérgicas al limón o a los cítricos no deberían de utilizar el extracto de semilla de pomelo. Los activos propiamente cosméticos van a ser aceite esencial de lavanda y aceite esencial de mirra. Vamos a incluir 3 gotas de aceite esencial de lavanda y 3 gotas de aceite esencial de mirra. Antes de comenzar a elaborar esta crema, me gustaría comentaros lo siguiente. Es habitual ver en los cursos que imparto que los alumnos, para aprovechar el tarro o aprovechar la crema base elaborada, lo que hacen es lo siguiente. Empiezan a llenar el tarro hasta llegar hasta arriba. De tal manera que a veces incluso no caben los activos cosméticos, sean aceites esenciales u otros. Y si caben, es muy difícil de mezclarlo con la crema base. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer siempre es llenar el tarro aproximadamente hasta la mitad de crema base y empezar a añadir los activos. Y entonces se empieza a mezclar. Y así se sigue. Vamos a hacerlo, que es más fácil verlo, que explicarlo. Vamos a comenzar ahora a elaborar la crema de manos. Aquí tengo la crema base tipo B. Vamos a empezar a llenar el tarro. De vez en cuando hay que golpear el tarro en la base del tarro para que así la crema vaya bajando. ¿Veis? Ya está aproximadamente hasta la mitad lleno. Voy a empezar a añadir la vitamina E. Tengo esta muestra que viene en cuenta gotas. La vitamina E o tocoferol es bastante viscoso, por lo que siempre yo lo compro en forma de cuenta gotas. La presentación de cuenta gotas. Ahora el extracto de semilla de pomelo. Y árbol del té. Dos gotas. Lo mezclo bien. Añado un poco más de crema base. Voy a incluir ahora, voy a añadir las tres gotas de lavanda. Y ahora tocan las tres gotas de mirra. La mirra es una oleoresina y su aceite esencial es muy pringoso. Es muy difícil trabajar con él. Por lo tanto, lo que hago yo es, una vez comprado, lo diluyo al 50% en aceite vegetal, por ejemplo, de albaricoque. Entonces me tocarían añadir seis gotas de esta dilución. Lo tengo en este cuenta gotas. Como las gotas de este cuenta gotas son mucho mayores que las de los tarros de aceites esenciales, en vez de seis gotas voy a añadir cinco. Un poquito más y ya está. Voy a añadir tres. Voy a añadir porque pues ca preocupe y ya está down y así Ya tenemos la crema de manos elaborada. Ahora la identifico. Siempre hay que etiquetar las muestras, yo de momento la identifico y luego ya más tarde pondré la etiqueta correspondiente, pongo una M de manos y pongo la fecha. Bien, vamos a comenzar ahora por la crema hidratante para pieles mixtas. La forma de proceder ya veréis que es la misma, la fórmula es la siguiente, en 50 gramos de crema base vamos a añadir el mismo antioxidante, 3 gotas de vitamina E y la misma combinación de agentes conservantes, 12 gotas de extracto de semilla de pomelo y 2 gotas de aceite esencial de árbol del té. Como activos propiamente cosméticos van a ser 2 gotas de aceite esencial de geranio y 2 gotas de aceite esencial de palo de rosa, el palo de rosa destilado a partir de las hojas, no de la corteza, vamos a comenzar. Voy llenando el tarro. Voy llenando el tarro. A continuación voy a empezar a añadir ya los activos. En primer lugar la vitamina E, el tocojerol de la casa Terpenic Labs, son 3 gotas. Ahora el extracto de semilla de pomelos. En primer lugar la vitamina E y el árbol del té. Añado un poco más de crema base y lo mezclo bien. Y vamos a añadir ahora los activos propiamente cosméticos. 2 gotas de aceite esencial de geranio. Y 2 gotas de palo de rosa. En este caso la muestra no es de Laboratorios Terpenic sino de una marca francesa que se llama Cito France. Mezcla bien todo. Esto tiene que quedar bien homogéneo. Bueno, pues ya estaría. Limpiamos bien los bordes. Y ahora identifico la muestra. Hidratante elaborada hoy 4 del 4 del 17. Bien, a continuación os voy a explicar el porqué del uso de estos aceites esenciales. Antes de explicaros grosso modo las propiedades de los aceites esenciales utilizados, me gustaría comentaros lo siguiente. Todos los aceites esenciales presentan una actividad antiséptica en mayor o menor grado. Primero, fijaros que yo he utilizado el árbol del té en ambas cremas. Eso es porque el poder antiséptico del árbol del té es de amplio espectro. A la crema de manos le he añadido dos aceites esenciales más, la lavanda y la mirra, porque tradicionalmente a la primera se le atribuyen propiedades analgésicas y antiinflamatorias y a la mirra propiedades cicatrizantes. En la crema para pieles mixtas he añadido, aparte del árbol del té, palo de rosas y geranio. El palo de rosas está en la fórmula porque es un tónico cutáneo, lo cual nos va a ir muy bien en cualquier crema facial hidratante. Y el geranio porque tradicionalmente se le atribuyen propiedades analgésicas y antiinflamatorias y porque es ligeramente tónico cutáneo. En ambas fórmulas podemos alternar o cambiar el geranio por la lavanda. A continuación hay que comprobar el pH de la crema y realizar el test de sensibilidad. Todo esto lo expliqué en el capítulo número 2. Aquellas personas que presentan alergias o que tienen predisposición a tenerlas, han de tener mucho cuidado con el uso de los aceites esenciales. Por ello les recomiendo que se dirijan a su dermatólogo, el cual les aconsejará sobre la conveniencia del uso de los aceites esenciales. Todas aquellas personas que no estéis formadas en aromaterapia debéis consultar a un especialista en aromaterapia o a un médico la conveniencia del uso de los aceites esenciales expuestos así como de las concentraciones utilizadas. Posibilidades hay muchísimas. Por ejemplo, podéis sustituir el aceite esencial de mirra por aceite esencial de despliego macho al cual también tradicionalmente se le atribuyen propiedades cicatizantes. Espero que os haya gustado este vídeo que me ha servido como muestra, como ejemplo de cómo se puede personalizar una crema base. Un fuerte abrazo. Oye. Oye.